Volver, con la frente marchita la nieve del tiempo platearon Volver, con la frente marchita la nieve del tiempo platearon Volver, con la frente marchita Volver, con la frente marchita la nieve del tiempo platearon Hola preciosa Hola, cuánto me alegra poder estar contigo en esta gala A mí sí que me alegra Qué bonita música haces Muchas gracias Qué bonitas intenciones tienes Muchas gracias Qué bonito futuro Gracias Buenas tardes Mira, aquí tienes a tu gente, Antonio Carbonell, Morito No sé por dónde empezar Venga, por allí, por ejemplo, Toñito Carbonell, Moro Suero Hola Uno de los mejores percusionistas de toda Madrid Lo tiene aquí contigo Tenemos aquí al maestro Montoyita Hola Encantado Y tenemos a Pedro Gavarro, el popo Hola Un plazo de rapero y de percusionista y de bailador, además también Qué guay O sea que los tienes aquí a todos a tu disposición Qué bien A disfrutar Enhorabuena Muchas gracias Con la actuación del otro día que fue una maravilla Muchas gracias Lo viste, todo entiendo, ¿no? Gracias Chapo Gracias Adelante y vamos a disfrutar con la música Creo que este es tu micro, ¿no? Sí Venga, quieres que empecemos a mirarlo Sí, claro Tranquilamente Sí, 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 sí Cuenta aquí, a ver ¿Te va bien así o ajustatelo como? Lo vas a hacer estupendamente también Hombre, por favor, eso ni pensarlo Madre mía Porque el talento rabioso que tiene Además en este tema que es un clásico Esto es un clásico De Gardel, como ya sabrá Te habrán contado Y esto es un tema para pasárselo muy bien Yo le cogí esta versión o esta inspiración A mí me viene de Chano Lobato Chano Lobato era un cantador flamenco Es, porque para mí, aunque ya ha sido al cielo Pero será eterno Era una persona que tiene mucho humor El humor lo utilizaba para todo en su vida Era gaditano Y Chano, bueno, era un ejemplo Aparte de una delicia de persona Era una maravilla de cantador Y utilizaba mucho el humor Entonces esta versión Independientemente de haberse la escuchado Al genio Gardel Chano me ayudó mucho Porque me enseñó una manera de hacer la música Muy divertida, muy amena, muy natural Entonces Gardel, que era todo lo que era Le da buena importancia al texto Al ver con la frente marchita Se recreaba ahí Y en cambio Chano hacía así una cosa muy graciosa Que decía Volver con la frente marchita La nieve del tiempo Por lo raro me hice Volver con la fe Para todo Sin importancia Pásatelo bien Vale Pues cuando queráis Hacemos una pasaica Venga Lo inicio Lo inicio Yo adivino el parpadeo De las luces que a lo lejos Van marcando mi retorno Son las mismas calumbraron Con sus pálidos luceros Ondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al primer amor La vieja calle Su telecodijo Tuya es su vida Tuyo es su cara Bajo el bulo Mirar de las estrellas Que con indiferencia Hoy Me ven volver Volver Con la frente marchita La nieve del tiempo Para la vida Olé Sentí Que es un soplo a la vida Que veinte años no es nada Que me brilla la mirada Errarte en la sombra Te busca y te va a vivir Olé Viva tú Olé Con la mesa me brada A un dulce recuerdo Que yo lo trabe Lo tiene Nia Lo tiene Tengo miedo del encuentro Con el pasado que vuelve A enfrentarse con mi vida Tengo miedo de la noche Que poblada de recuerdo Encadena mi soñar Pero el viajero que huye Tarde o temprano detiene su andar Y aunque el olvido que todo lo destruye Haya matado mi vieja ilusión Guarda escondida y una esperanza humilde Que es toda la fortuna de mi corazón Volvés Volvés Con la frente marchida La nieve del tiempo La tearon mis pies Sentí Que es un soplo a la vida Que veinte años no es nada Que es febril la mirada Errante en la sombra Te busca y te nombra Baby ¡Ale! ¡Ale! Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que lloro otra vez Volvés Volvés Con la gente marchida Siéntete libre ahí Siéntete libre de hacer lo que quieras ¿Vale? Hacemos un colchón Mira Volvés Con la gente marchida La nieve del tiempo La tearon mis pies Vale Vamos a hacer otra vez el estribillo Tío, para darle ahí a Nia Libertad Para que si se le ocurre alguna cosilla La haga A no ser ¿Estamos metiendo la pata? No, no Estamos flipando Que ahí Pero está cayendo la pata Se nos cae en la pata Se nos cae en la pata Se nos cae en la pata Se te saque un bicho, eh Vale Nia Ahí cuando hacemos el estribillo Vamos a hacer un colchón muy básico Quizá una segunda voz Pero todo Con una estructura muy básica Para que tú Si te apetece hacerle un detalle Y si no Pues te unes al estribillo Hasta que terminamos ¿Vale? Vale ¡Volver Con la frente marchita La nieve del tiempo Blantearon mi siel Volver Con la frente marchita La nieve del tiempo Blantearon mi siel Volver ¡Volver! La nieve del tiempo Blantearon mi siel Volver Con la frente marchita La nieve del tiempo Blantearon mi siel Volver Volveré, por las veinte manchitas de la niebla del tiempo plateado mi ser. Volveré, por las veinte manchitas de la niebla del tiempo plateado mi ser. Lo rematamos, ¿vale? Volveré. ¡Olé! 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 ¡Qué maravilloso! Tienes, bonita, qué voz, qué pan preciosa. Qué chulo queda. Qué talentosa. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti por darme la oportunidad de cantar. Qué vas, qué vas. Me da mucho respeto. Suéltala tú a la medida que puedas. Dile que esos detalles que nos ha hecho ahora, que... Él le buscará ahí. Maestrazos. No, qué va. De verdad. Queda tan chulo. ¿Sí? Sí. Me da mucho respeto, ¿eh? Por cantar contigo, por... No sabes de verdad lo que disfruto de ver que además has hecho el tema tuyo. Mira, que eso es importantísimo. Independientemente de que haya detalles y tal, lo más importante es que te sientes cómoda, que navegas con nosotros. Vamos ahí y va sonando la percu y la guitarra, ¿verdad? Y ya está adentro, está adentro metida, el cardilá absolutamente. Porque se nota que, bueno, pues por lo que sea el tema, ya te digo, los has absorbido porque te haya gustado, porque lo hayas entendido, porque hayas conectado con él. Hay muchas razones por las que se llega a converger, ¿no? Pero creo que tenéis aquí, os lo digo, de verdad, de corazón, un picharraco. Muchas gracias. Enhorabuena por la labor tan maravillosa y tú a disfrutarlo, a disfrutarlo mucho. Y acuérdate de eso, independientemente de las versiones tan maravillosas que hemos escuchado de este tango, del Volver, acuérdate de Chano Lobato, que era un monstruo. Y la gente con humor siempre tiene una escuela muy especial. Y si no que te lo digan los jefes, ¿no? Que es muy importante, de verdad, que disfrutes. Que todos los que vengan sean como tú, por favor, ¿dónde hay que afirmar? ¿Dónde hay que afirmar? Que te clonen por el bien de la humanidad. Qué maravilla de labor, de verdad que te lo he dicho al llegar y te lo diré hasta que me vaya, jefa. Qué bueno. ¿Creéis que es necesario volverlo a hacer? No, yo creo que nos bajamos a Plató ahora y lo vemos allí. Porque es que no se puede tener más dentro el tema, ¿verdad? Lo tiene, tiene... Tiene talento, es currante, lo tiene todo. Tiene magia, tiene magia, tiene magia. Ella, ella. Muy bien, pues nada. Pues nosotros nos bajamos y todo esto hay que desmontarlo, ahora subirán a desmontarlo. Perfecto. Bueno, tú, como siempre, tú te tienes que volver a bajar a Plató. Espérate un segundito aquí y ahora yo te vengo a buscar y las bajo a ellos. Vale. Qué bien suena, ¿no? Muchísimas gracias. Qué bien suena, Nia. Es un placer, ¿eh? Disfrítalo. Y qué respeto, es como... Agüita. Somos tu familia. Gracias, de verdad. Siempre míranos así, somos tu gente, tu equipo. ¿Vale? Vale, gracias. Nos vamos para abajo, recogemos todo. Sí, esto te lo quita ahora. Es bonita, la academia, ¿verdad? Sí. A mi María le hubiera gustado venir, tío, no he caído si no me lo hubiera traído. Que se caiga, le encanta. ¿Esto qué es? Un estudio. Yo estuve en el 96 en la edad de visión. ¿Ah, sí? Claro. No. 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 Gracias.